Buenas tardes con todos quienes nos escuchan. Es un gusto para mí estar nuevamente esta tarde con ustedes. Yo soy María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Yo quiero conversar con ustedes sobre uno de los temas más dramáticos que nos ocupó esta semana en el Ecuador. La violación a una chica de apenas 15 años, estudiante del colegio Dillon, en manos del transportista, el chofer de su bus, sí, del transporte escolar. Ante este hecho dramático, las reacciones fueron igual de dramáticas, en positivo y en negativo. Por eso es que yo titulo esta reflexión a partir de esta frase tan conocida por el movimiento feminista que dice nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. El siglo pasado las mujeres conquistamos el derecho al voto. Posteriormente hemos logrado a través de leyes de cuotas y de políticas públicas de inclusión garantizar que estemos presentes en ciertos espacios de la vida pública y nacional, lugares donde tradicionalmente las mujeres no llegábamos. Después hay muchos otros esfuerzos, sobre todo en el sector privado, donde todavía seguimos batallando. Para romper el techo de cristal, es decir, llegar a esos lugares donde las mujeres no llegamos con frecuencia. Y superar las barreras del suelo pegajoso. Me refiero con eso a esas responsabilidades, características propias o inherentes a nuestra condición de mujer que muchas veces nos jala hacia abajo y nos evita crecer en términos de liderazgo personal y de desarrollo profesional. Y por eso se acuñó esa frase que tanto me gusta y que hoy día creo que debemos repetirla. Que nunca más la sociedad se sentirá cómoda con el silencio de las mujeres. Y yo me atrevo a expandir esto a cientos, a miles de hombres que tampoco están cómodos con la violencia instaurada hacia la mujer. Con cientos y miles de hombres que salieron esta semana en un acto conmovedor a protestar y a decir que repugnan, que rechazan la violación a una menor. Pero también a sumarnos al rechazo de la complicidad del silencio de las autoridades, de la institución del colegio y de la institución nacional. Nosotros exigimos y demandamos medidas concretas. La reacción de dolor, de odio y de indignación al saber que nuestras niñas no pueden estar seguras ni siquiera en su transporte escolar. Y pensar que existan educadores que salgan a defender el buen nombre del colegio. ¿De qué estamos hablando? A pesar del dolor, esta semana yo me he conmovido, como muchos y muchas de ustedes, con la reacción innata y espontánea de cientos de jóvenes, de sus compañeros, de los amigos y de las amigas que dicen que esto les duele. Así que recordemos y repitamos que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Muchísimas gracias.